Y para terminar, para terminar esta locura que estamos viendo del mundo de los videojuegos, vamos a traer, mejor dicho, vamos no, vamos a ver, sí, sí, vamos a ver otro pedazo de noticia de cómo le dan en toda la cara a otra franquicia que fue muy exitosa en su entonces, en su momento, pero aunque el final, su versión final, su último juego no lo fue, pero vemos el doble rasero de esta gente, otra vez, las mentiras que ponen, otra vez, y bueno, señores, relájense y disfruten, porque ahora quieren cancelar al Duke Nukem Forever, bueno, al Duke Nukem, al Duke Nukem, lo quieren cancelar, Ahora, mis amigos, antes de leerles la noticia y examinar qué es lo que hay en la psiquis de esta persona, recuerden, clic en ese botón de suscripción, compartan en sus redes sociales, en todos lados, para combatir así, todos junticos, el shadow band de este canal, porque les aterra que se digan las cosas como son, que están muy malitos y que tienen problemas emocionales muy serios y que confunden la ficción con la realidad y que no han podido entender que si hay alguien que hace un delito en el mundo real, pues que debe asumir las consecuencias de eso. Señores, el duque, el duque, el duque, duque Nukem canceladísimo, dice así el artículo, ojo, el legado oculto y destructivo de Duke Nukem para todos ustedes, por un viejo conocido aquí en el canal, Matthew Weiss, el legado oculto y destructivo de Duke Nukem, esta gente es muy malita, esta gente es muy malita, vamos a leer, en el 25 aniversario del duque nukem 3D, 3D, lo sabías, verdad, con todo lo demás que está sucediendo en el mundo, estoy seguro que lo habías marcado en tu calendario, fue uno de los protagonistas icónicos de los videojuegos de los años 90, quizás no sea tan famoso como Lara Croft o Solid Snake, pero sin duda está en la lista, recuerda el juego, incluso si no lo jugó, te acuerdas de los comerciales, la camisa rosa y roja, las gafas de sol, lo recuerdas sacando chistes de películas como Daylife y Army of Darkness, y literalmente, hacer del 2 en la garganta de capital de un jefe derrotado, estoy seguro de que hizo espacio para todos en su cerebro, junto con su recuerdo de Titanic y el juicio político de Clinton, Duke Nukem fue una cosa, tal vez no lo más importante, pero sí una cosa, y seguirá siendo una cosa en los años venideros, a mí me encanta la retórica que maneja esta gente, aquí mire como le ensalza, como oh sí, recordación tan, todo el mundo, oh sí, el buen Duke, el buen tan, el tipo ese tan, y enseguida va a empezar esto a ponerse feo, y ahora, no se puede ignorar su cosidad, así que aquí estamos, Dios nos ayude, no, Dios nos debería ayudar de gente como usted, joder, que es capaz de sentirse en peligro por un videojueguito, por unos matachitos irreales, joder, volvemos a lo mismo señores, confundir la ficción con la realidad, que no fallan, no fallan, por vergonzoso que sea escribir, que lindo como empieza, que significa Duke Nukem en el 2021, es una pregunta pertinente, no, no lo es, es una chorrada lo que vas a decir, sobre todo porque es un ejemplo claro y destilado, de una tendencia que aún prevalece, ojo, la sátira de mala fe como tapadera para disfrutar de la masculinidad tóxica, señores, social justice, cerebro de pudín, weirdo, en toda regla, voy a adelantarme a lo que dice aquí el artículo, pero seguramente este tal Matthew Weiss, seguramente no tiene novia, nunca pudo tener novia, porque en la forma como se siente ofendido por la figura masculina, seguramente lo va a decir así, no ha tocado una teta, así, así, enseguida vamos a ver por qué dije eso, porque es ridículo, además no puedo ver el argumento que tiene, dice, si bien el fracaso de Duke como sátira o parodia no es exactamente una noticia, algunos periodistas estaban suficientemente claros de respecto cuando se hizo su último juego, Duke Nukem Forever en el 2011, su condición de precursor, de forma más útil es de enmascaramiento, de la toxicidad, que lindo, con humor vale la pena desempacar, la cultura del juego todavía hace lo que hizo el Duke Nukem, simplemente ha mejorado para ocultarlo, Duke Nukem Forever fracasó porque era malo, las mecánicas no estaban bien, un juego que se demoraron como 10 años en realizarlo y salió desfasado a nivel gráfico, un juego que había perdido su chispa, un juego que había perdido un montón de cosas, prometieron mucho, cumplieron poco, por eso fracasó el Duke Nukem Forever del año 2011, no por las chorradas que este enfermito está diciendo, este tal Matthew Philippichín Ways, no, 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 Matthew que nunca ha tocado una teta Ways, no, 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 el juego fracasó es porque no cumplió las expectativas de lo que había prometido y el tiempo de desarrollo que se había invertido, fue por eso que fracasó, no las chorradas que está queriendo decir, porque total, al fin de cuentas, estos social justice series de Pudim Wirdos nunca compran estas cosas, no apoyan sus franquicias que hacen personajes para ellos, no apoyan ni siquiera esos productos, ¿cómo se van a poner a apoyar un producto como el Duke Nukem? Por ejemplo, todos sabemos lo que es la sátira de mala fe, es el, es broma, defensa por hacer algo feo o hiriente, y a menudo implica exagerar deliberadamente esto, esto y lo otro, no, primera vez que yo escucho eso, sátira de mala fe, sátira de mala fe, la traducción es, una broma, un comentario, una opinión que se tiene, y ofende a un debilito que es más frágil que una galleta, eso es mala fe para esta gente, eso es la sátira de esta gente, señores, esta gente se ha querido convertir la autoridad, la autoridad de la risa, la autoridad de las bromas, por eso no causan gracia, pero aquí en el canal nos reímos, nos reímos de ellos de lo lindo, porque son muy, muy, muy malitos, y sus argumentos son muy flojos, la sátira de mala fe es lo que dicen las personas cuando son tan frágiles que se sienten aludidos, eso es, eso es, vea, yo me he encontrado con gente que dice, vea, es que todos los de Medellín son unos sicarios y no sé qué, yo digo, bueno, yo no he matado a gente, entonces, ¿dónde está mi prontuario criminal? A ver, ah, no, es que usted es buena gente, ah, entonces no son todos, pero yo no me voy a poner a cancelar ahí a la gente, o cuando hacen chistes, o cuando hacen cosas, y más cuando están, por ejemplo, en un stand-up comedy o lo que sea, y que la gente se sienta ofendida por una broma, que está exagerada, que es que un chiste es eso, es exagerar las cosas, por eso yo aquí exagero, porque o si no nos da una úlcera con estas tonterías que nos, que les traigo cada día, o si no nos da una úlcera, yo exagero las cosas, yo le he dicho a usted, yo exagero la forma en que narro aquí las noticias, y doy mi opinión, para poder pasar un buen rato, pero esta gente es tan malita que se sienten ofendidos, de todas formas, tropos como una especie de autodefensa preventiva, como exageración, es una prueba de autoconciencia, y por lo tanto, comentario, bueno, es traducción, si bien la exageración por sí sola puede hacer que algo sea una parodia, se supone que la sátira exagerada, la sátira exagera por una razón, la sátira adecuada, tiene un punto de vista político, y se preocupa por si su audiencia está entendiendo o no su mensaje, a esta gente le encanta, ustedes se imaginan, es que señores, es que esta gente no tiene pie ni cabeza, ustedes se imaginan, por ejemplo, a una persona, una gente, alguien que esté, vamos a poner el ejemplo, en un stand-up comedy, ustedes se imaginan el exitazo que tendría una presentación de estas, si el que está haciendo el stand-up se puso a preguntarle a cada uno cómo se está sintiendo con lo que está diciendo, no, sería un exitazo, a ver, venga, ¿cómo se siente usted? ¿le ha ofendido algo lo que he dicho? ay, no, 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 yo no quise decir eso, es que estoy exagerando, vea, yo le hago a chía, ché, ché, a ver, usted otro, ustedes se imaginan un stand-up comedy así, wow, señores, wow. esta es una de las principales razones por las que el comediante Dave Chappell hizo las maletas cuando notó que demasiadas personas blancas se reían de sus bocetos sobre la raza por razones equivocadas, porque el man se volvió así, un social justice hero de Pudín Guerdo, ¿qué le vamos a hacer? entonces, la pregunta es esta, si el tipo contara entonces chistes sobre el otro espectro de color de las personas blancas, entonces sí seguiría ahí, o él sería esta chava racista también, oh, ya la dije, joder, bueno, otra censura aquí, otro icono amarillo, otro strike, bueno, no importa, no importa, ustedes se imaginan, la división que hay es tan grande en los países con esta ideología que ya no se puede decir nada, nada, señores, nada, y más cuando estos justicieros de la verdad, estos policías de los chistes, de las bromas, nosotros vemos el desmadre que se armó en Twitter, de cómo las bromas sencillamente ya no se puede bromear, no se puede decir absolutamente nada, qué gente tan triste, son muy tristes, tristísimos, aunque no fue su culpa, se preocupó lo suficiente como para ajustar su producción para no contribuir a un ecosistema más grande del significado tóxico, no, si la gente en el stand-up comedy con lo que está diciendo él sale a la calle y se pone a hacer chorradas, que sean raquetas y esas cosas, pues que asuman las consecuencias de lo que está haciendo, no se puede castigar esas vainas, no se puede censurar, esto es lo contrario que vemos a tan a menudo que son los creadores que se benefician sabiendo que su trabajo irónico se toma de manera irónica, en este momento te has convertido en lo que estás criticando, asumiendo que tu crítica fue incluso genuina para empezar, ahí se dio esta persona en toda la boca, entonces ya dice, ya contradice, ya intenta justificar, ya no sé qué, tan tan, es que no tiene pie ni cabeza, esto es lo que está diciendo el Matthew, no toca una teta gris, creo que se llama, Waze, ahí, sigue así, Duke Nukem es una especie de paciente cero, para esto en los juegos, no necesariamente el primero, pero ciertamente el más concentrado, envío de tropos hiper masculino, en un solo paquete, porque esto ofende señores, acaso no hay señoritas que trabajan en esto, pero a este Matthew no toca una teta gris, Waze, Matthew no toca una teta Waze, le ofende, le ofende esto, este juego es una charla señores, es una tontería, es una pendejada, vamos a decir las cosas como son, es una bobada, pero se ríe uno con el Duke Nukem, ahora, uno no va a salir ahí, tan, a tratar de dispararle a las que está, a la gente, a las que están ahí trabajando en esto, como puede uno hacer en ese juego, sería una locura, uno no se va a encontrar a reptiles, marcianos, por ahí saltando en las paredes, ya eso es, qué rayos se ha fumado uno, pero Matthew no toca una teta, Waze, no va a poder con el apellido, Matthew no toca una teta Waze, le ofende esto, y se va con toda, para cancelar al Duke Nukem, no es casualidad, que apareciera en los 90, la década que inventó la sátira de mala fe, no, ahí es donde se empezó a ver, todas estas locuras, más o menos en el año 2000, de la corrección política, y Yuri Bezmenov, en los años 80, había dicho, van a parecer malitos, que van a cambiar las banderas, para tratar de dividir los países, y así nosotros, poder entrar a invadirlos a ellos, la invasión cultural, la subversión ideológica, señor Matthew no toca una teta, Waze, alguien más comprometido, que yo seguramente podría señalar, la temporada exacta, de los Simpsons, donde pasó de ser una crítica, de clase media estadounidense, de una colección grotesca, de tropos y referencias, sin objetivo, pero podría haber sido, en la época, en que se lanzó, de un Nukem 3D, señor esto es una falacia, porque, porque los Simpsons, a ver, usted me está diciendo, que los primeros, episodios de los Simpsons, no tenían, esa colección, grotesca de tropos, todos los Simpsons, son estereotipos, bruto, Matthew no toca una teta, Waze, todos son estereotipos, todos, entonces, según, tus gustos, era mejor, los primeros Simpsons, y no los últimos, los últimos decayeron, es porque se volvieron aburridores, perdieron su esencia, cambiaron los personajes, y se volvieron, políticamente correctos, por eso está, y fracasó, los Simpsons, porque ya dejó, de exagerar, esa clase media, de los Estados Unidos, como se está diciendo aquí, ya dejó eso de lado, se preocupó, más por cuestiones políticas, pero sin la sátira, sin el saborcillo, que siempre habían manejado, por eso fracasó, pero este señor, entonces, ah, los primeros eran buenos, pero ya los segundos no, porque los segundos, son estereotipos, no, los primeros, no eran estereotipos, no, no, para nada, no, 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 esta fue también, la década, en la que los videojuegos, alcanzaron la mayor, la mayoría de edad, por así decirlo, con el auge, de los juegos, de PC para adultos, y la apuesta agresiva, de Sony, para combatir, la imagen familiar, de Nintendo, con ofertas, M-rated, en Playstation 1, a mí me encanta, la forma, como desarrolla, este Mati, uno toca, una Teta Waze, el artículo, empieza a mezclar, un montón de cosas, datos ciertos, elementos, que son real, para matizar las cosas, enredar el hilo ahí, tan y que la gente diga, oh si, es que el tipo tiene razón, no se dejen engañar, por estos, por estas, barrabasadas, de lo que está diciendo, porque lo que quiere, es decir, vea, los videojuegos, cosifican a las mujeres, yo no he tocado una Teta, en la vida, no, vamos a continuar, fue la década, en la que la sangre, el sexo, y el lenguaje, eso es, no solo abrieron camino, en más videojuegos, sino que se convirtieron, en sus puntos de venta, juegos como Fantasmagoria, en la PC, o Reloader, en la Playstation 1, tenía mucha prisa, por demostrar, cuán adultos eran, al mostrar, cuán calificados, podía ser, Duke Nukem, fue posiblemente, la variante más baja, de esto, el equivalente, del juego, de un niño de 12 años, que proclama, su hombría inminente, dibujando senos, en su libro de texto, y que tiene de malo, que un niño, dibuje tetas, ah, seguramente, para Matthew, no toco una teta, Waze, es mejor, que esto es, dibujando fallos, seguramente, para acomodarse, a su preferencia, porque yo estoy seguro, que si el tipo este, está diciendo, que es malo, que un niño, dibuje tetas, es porque en su vida, no ha tocado una teta, le, se siente ofendido, se siente, que está cosificando, a la mujer, por tocarla, en esas zonas, como se dicen, aróginas, no, no me acuerdo, como se dice, no me voy a meter por ahí, con ese, que no puede tocar, porque se siente ofendido, o es que acaso, si entonces un niño, de 12 años, está dibujando, fallos, entonces, está bien, para Matthew, no toco una teta, Waze, está mejor eso, está mejor eso, señores, el cuerpo femenino, se está volviendo, un tabú, gracias a esta forma, de pensamiento, el cuerpo masculino, no, ya de por sí, eso, eso es sexismo, señores, eso solamente, pensar eso, ya es sexista, mujeres atractivas, son un tabú, hombres atractivos, si les podemos decir, lo que sea, yo les hablé, en algún directo, las barrabasadas, de las feministas locas, que le decían a Henry Cavill, lo veían, como objeto de deseo, pero ahí si no pasa nada, si no pasa nada, no pasa nada, señores, esta es la mente, eso es lo que tiene, esta gente del corazón, yo por eso digo, este personaje, de aquí, Matthew, Matthew Waze, tendrá novia, tendrá esposa, le ofende, le ofende, le ofende esto, le ofende esto, un niño de 12 años, hay que enseñarle, hay que decirle, porque está empezando, a descubrir su sexualidad, hay que decirle, vea, eso es muy bonito, eso es así, hay que tratarlas bonito, tatatán, no le, no molestes a las niñas, hazlo con la persona, que te gusta, con la persona, que te ame también, para darle valores, que no sea solamente, una cuestión fisiológica, y ya, si entienden, pero este Matthew, no toca una teta Waze, se siente ofendido, porque un niño de 12 años, dibuja tetitas, y si dibujara palitos, que, a ver, como vamos a hacer aquí, dos bolitas, y aquí el cosito, y entonces, si dibujara eso, estaría bien, no pasaría nada, señores, la doble vara de medir, de esta gente, en teoría, ojo, 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 lo que va a decir, que sigue pelando el cobre, este malito, ojo, lo que va a decir, en teoría, yo era el público objetivo, del Duke Nukem 3D, cuando salió en el 96, me encantaban películas, como Army of Darkness, y Aliens, había jugado y disfrutado, Dumi Wolfenstein, y si, me gustaban, si claro, te gustan, te gustaban, claro, por otro lado, había llorado, durante el final, de Final Fantasy 6, y me gustaban, principalmente, los juegos de rol, y las aventuras, miren, como va diciendo, no, es que a mí, me gustaban, esas cosas, y miren, que yo hago parte, de su bando, de su grupo, pero es que esto, esto, ya es, no, 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 acaba de fugar, Full Troll, que se basaba, en muchos, de los mismos, tropos, hiper masculinos, de Duke Nukem, pero logré evitar, la toxicidad, manifiesta, en esa época, no existía, esa palabra, primero que todo, segundo que todo, ahí lo que esté, moviara los gustos, por los juegos, las historias, y las cosas, yo estoy seguro, que este más, no tenía ni idea, ni idea, de las cosas, tan chorras, que están viendo, hoy en día, pero le gusta mezclar, el pasado, y el presente, pum pum, ahí jugando, ahí con eso, no te gustó, el Duke Nukem, porque no te gustó, como a mí, por ejemplo, no me gustó, cual decía aquí, Full Troll, Full Troll, era muy divertido, pero, Full Troll, era divertido, pero ya, no para uno, gastarle dinero, a ese juego, y en esa época, empecé, en fin, esta podría ser, la razón, por la que el juego, aterrizó, con tanto ruido, para mí, pero es por un gusto, personal, se sintió, vergonzoso, incluso para mi cerebro, chico, pre feminista, de los 90, señores, aquí está la palabra, vamos a borrarlo aquí, el tipo, es un, hombre feminista, que no tiene ni idea, cerebro chico, pre feminista, el juego no te gustó, seguramente, porque había en marranitos, porque había en lagartijas, y habían esas cosas, y te pareció una chorrada, no por lo demás, o seguramente, porque esta gente, suele ser así, el tipo si disfrutó del Duke Nukem, el Duke Nukem, es lo mismo que el Doom, y lo mismo que Wolfenstein, solamente que con skins diferentes, es la misma cosa, sangre, pedacitos, y ya está, y vale y plomo a la lata, es la misma cosa, es la misma cosa, pero aquí, pre feminista, en los años 90, eso no existía, en esa época, y seguro, él cuando estaba más joven, ni idea, de que existía, algo así, el juego no te gustó, porque no te gustó, no por las razones, que estás queriendo decir, no puede articular, porque en ese momento, pero en retrospectiva, mucho de eso, tenía que ver con lo que Duke Nukem, deja fuera las películas, a las que hace referencia, aquí empieza a mezclar, otras cosas, para decir, no el tipo si sabe, habla de, como se llama esta película, de Ash, Ash, como es que se llama esto, no me acuerdo, no me acuerdo, una película, súper entretenida, y sangrienta, pero empieza a mezclar, ahí un montón de cosas, para intentar, generar, opinión de autoridad, pero, vemos que sencillamente, el tipo es un hombre feminista, hoy, es eso, y eso es lo que le arde, y vuelvo insisto, seguramente no tiene novia, o es muy duro, que el tipo haya, en su juventud, interactuado con mujeres, porque si le da pena a esto, si le da pena a estas cosas, volví a visitar, el Duke Nukem 3D, solo para ver, si sus referencias, o su humor, me llegaban de manera, diferente ahora, recorde las frases, idiotas, dichas con estilo, de un contestador automático, recorde la sangre exagerada, las armas cómicamente grandes, aunque plantean, la pregunta, de, en qué se diferencia, la exageración, del Duke Nukem, a la del Doom, que básicamente, no es así, Doom, a pesar de ser adolescente, tenía una vibra de metal, satánico, bastante centrado, como un álbum de Sledger, que cobra vida, a este, lo que le arde, es que aparezcan, bailarinas exóticas, en el juego, todo su odio, y todo su rencor, se basa solamente en eso, en las strippers, que aparecen ahí, señores, esta es la gente, esta es la gente, que quiere controlar el mundo, y por eso, termina así, todos sabemos, que Duke Nukem, es una basura terrible, no, Duke Nukem, fue muy bueno, muy divertido, el Forever, fue un fracaso, por las promesas, que hicieron, y que no cumplieron, ahora, que te haya gustado, no, ya es tu concepción, pero tu odio, tu rencor, es esto, es porque sencillamente, aparecen bailarinas, pero la violencia, si te gustó el Doom, si te gustó el Doom, te gustó el Wolfenstein, te debería de gustar, el Duke Nukem, porque es igual de, de gore, que esos otros títulos, que he mencionado, el problema, son las strippers, que aparecen ahí, y las bromitas, que hace, y eso, le parte el alma, a estos delicaditos, a estos delicaditos, que se quieren poner, la medallita, la medallita, pero vaya, personas que son, mis amigos, ahí está, poderoso artículo, de casi 30 minutos, y eso que, miren que no leía, de otras partes ahí, porque es una chorrada, pero, aquí estamos, dándole así, pi, 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 con un dibujito, falo, así, po, 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 a este, a este, hombre feminista, que triste, señores, que triste, él está en toda su libertad, de creer lo que le dé la gana, pero los argumentos, que está escribiendo, para atacar al Duke Nukem, francamente, francamente, así, estallan, solitos, antes de llegar a algún lado, mis amigos, clic, en el botón de suscripción, que está aquí, a este lado, sigan video, viendo videos, sigan videos, sigan viendo videos, aquí en el canal, compartan, en sus redes sociales, y muy importante, reproduzcan, pongan a funcionar, esa lista de reproducciones, para así, poder combatir, el algoritmo, tan berraco, que nos tenemos aquí encima, que no deja opinar, absolutamente nada, ni traerles, estas cosas, amigos, no siendo más, me despido, hasta pronto, o, 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 o,